Para darte algunas estadísticas, te quiero decir que los casos suicidas durante el último año 2016 a 2017, según el Departamento de Salud, han aumentado en un 22% durante este último año 2016 a 2017. En adición, los grupos de edad que han sido más impactados son los jóvenes, amados. De hecho, en la segunda causa de muerte entre los jóvenes y entre los grupos de edades de 10 a 39 años en Puerto Rico, se registraron en el último año 2016 al 2017 72 muertes. También le sigue al grupo de edad de 50 a 59 años con 51 muertes durante el año 2016 al 2017. Quiero decirte también, hubo en a través de Paz, la línea Paz, un registro de un 33% de aumento en las llamadas de personas que sí intentaron suicidarse. Con mucha preocupación y tristeza, tengo que decirte un dato muy alarmante que está ocurriendo en Puerto Rico. Según los datos del Departamento de Salud, durante el año 2017, el método utilizado para suicidarse ha sido el ahorcamiento, registrándose 178 muertes por ahorcamiento. Esto unido a otros datos, a que la Fundación Americana para la Prevención de Suicidios nos indica que es la causa número 10 de muerte a nivel de Estados Unidos, que cada año se están suicidando 44.965 personas y que por cada una de estas personas que se ha suicidado, 25 están intentándolo, que esto hace que sea más alarmante aún. Esto ha conllevado que Estados Unidos ha tenido que gastar durante los últimos años aproximadamente 69 billones de dólares en prevención de esto del suicidio. La Organización Mundial de la Salud indica que aproximadamente 800.000 personas se están suicidando anualmente. Y esto unido a que también ellos indican que cada 40 segundos alguna persona se suicida a nivel mundial.